el sevilla está ya en los octavos de final de la liga de campeones lo consigue contando con los distintos formatos que ha tenido esta competición a lo largo de la historia por cuarta vez lo hizo dos veces a las órdenes de manolo jiménez ahí se quedó el conjunto sevillista lo hace esta vez con jorge sampaoli y también lo hizo en los años 50 llegando a cuartos cuando fue su caminar más largo en esta competición que de momento no ha visto al sevilla recibir demasiada gloria pero que algún año de estos si se consolida el conjunto en ovión puede verle avanzar en más eliminatorias de momento es para ser optimistas el sevilla ha jugado una gran fase de grupos ha ganado tres partidos de los seis ha empatado otros dos el único que ha perdido estuvo muy condicionado muy condicionado por un par de decisiones arbitrales como mínimo tremendamente discutibles y está por méritos propios en esa ronda de octavos de final en la que tiene cinco posibles rivales dos tremendamente complicados yo creo que el que más el bolusia de dormón pero también el arsenal y otros tres que podrían considerarse en dos de los casos equipos de similar nivel al sevilla el mónaco y el nápoles y en el tercero de los casos creo que un equipo absolutamente accesible aunque haya sido con holgura primero de grupo el lester inglés que el año pasado no la primer pero que este año en su liga es un equipo de mitad de la tabla hacia abajo ha pasado sevilla como digo compitiendo muy bien pero evidenciando las mismas carencias que se han notado en algunos partidos de liga en la mayoría de los partidos de liga a pesar de la tercera plaza del equipo y esas carencias están todas sobre todo en el ataque en algunos partidos también ha fallado atrás como granada pero sobre todo en el ataque y ahí es donde le toca a monche es donde monchi tiene que acertar en el próximo mercado de enero porque el sevilla adolece de un delantero de garantías que le de goles como en su día se los daba carlos vaca como después le dio kevin gameiro y como por ejemplo ya guaspa seguro que le podría haber dado en mayor medida hasta la fecha que le están ofreciendo en cuanto a rendimiento insisto goleador futbolistas como vieto y como belleder eso es evidente no he dicho nada que no piense nadie pero la reflexión más importante que hay que hacer toda vez que el sevilla pasado es que esto se tiene que repetir que se tienen que consolidar este tipo de clasificaciones a día de hoy no hay nada mejor para un club de fútbol que levantar un título pero jugar la liga europa estar entre los 32 mejores de la liga europa creo que coincidimos todos en que no es una garantía de nada aunque el sevilla lo haya casi casi convertido en garantía a lo largo de la última década con esos cinco títulos los últimos tres absolutamente tremendos de forma consecutiva lo que no ha hecho nadie en la historia del fútbol en esa competición y como eso no es una garantía y la liga de campeones si es una garantía de crecimiento creo que el futuro del sevilla a corto o medio plazo pasa por consolidarse en esta competición por ir pasando fases de grupos por esperar su gran oportunidad de llegar a unos cuartos cuando lleguen esos cuartos por pelear las semifinales y por empezar a aumentar los ingresos de forma que las ventas se conviertan cada vez en menos necesarias por ahí pasa el crecimiento real del sevilla como por ejemplo pasaba hace dos o tres temporadas en el caso del atlético de madrid que ya lo ha consolidado el atlético de madrid está en cuanto a presupuesto mirando ya bastante de cerca los 300 millones de euros de cara a próximas temporadas el sevilla está en torno a los 150 y si se consolida en esta competición va a llegar casi a los 200 se cumple el objetivo se cumple en lo deportivo pero también se cumple en lo económico se ingresa más de lo que se hubiera ingresado en la liga europa y ya sólo queda soñar ya sólo queda mejorar y estar por encima de ese objetivo que yo creo que era modesto porque se había tenía capacidad de sobra para estar en octavos que se había marcado el club de nervión enhorabuena los sevillistas a seguir creciendo a seguir poniendo la meta y aprovechar que el sevilla creo que es claramente uno de los cuatro mejores equipos también de la liga para consolidar esto y a disfrutar con la liga de campeones te puede tocar algún equipo muy duro también puedes tener suerte en el sorteo y si vas avanzando quién sabe no te puede tocar un cuadro como el del atlético de madrid del año pasado terrorífico o te puede tocar un cuadro como el del real madrid del año pasado asequible con rivales que serían de menor nivel que el sevilla actual